¿Qué es el Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva? Estoy como tú, Sigfrido, tengo cuántas cosas que me meto y no he aprendido a decir que no, pero bueno, ya a estas alturas del partido, ¿ya qué le voy a hacer? Pero quizá hacer unos infográficos con información así, pequeñas cápsulas de un minuto, una cosa así, porque la verdad es que la mayor parte de nuestros pacientes en nuestros medios son pacientes de baja cultura y no necesariamente bajo nivel socioeconómico, pero de baja cultura puede serlo, ha sido de bajo entendimiento. De cosas médicas. Creo que sería muy interesante, sobre todo en estas cosas porque les oyen y no quieren ir a lugares donde hay muchos pacientes, lo entiendo. Creo que por lo menos en Querétaro, el miedo ya se perdió. Seguimos viendo entre 400 y 600 pacientes diarios. Y ya mucha gente sin cubrebocas. Aquí en Florida digo, te lo pones el cubrebocas de decoración cuando vas al hospital o cosas así, pero llegué el sábado y fuimos a cenar y todo mundo anda sin cubrebocas. Entonces, y ese quizá sería uno de los últimos puntos que me gustaría tocar porque desafortunadamente, como siempre sucede, se nos va pasando el tiempo. Dentro de estas variantes sigue teniendo lógica o no, sabiendo que ahora Delta es probablemente el más agresivo, quizás el más preponderante. Todas esas medidas que seguimos usando, por lo menos en México de vas al supermercado, al restaurante, te limpian los zapatos, no te limpian los zapatos. Te tomas la temperatura, te pones el alcohol, te pones el cubrebocas. Solamente una persona entra por familia, da, da, da. Si no, llamaremos a las autoridades. ¿Qué hacemos con esto, Silvido? No, claro que no. Y no recientemente, ya hace tiempo en la pandemia. Digo, cuando hay un nuevo virus y no están seguros los mecanismos de transmisión. Tienes un virus respiratorio, donde sabes que la mayor parte de los virus respiratorios se transmiten, sí, por gotas, se producen al toser o al hablar, pero también por contacto. Y cuando de repente empiezas a tener tantos casos rápidamente, pues hay una gran preocupación sobre los mecanismos de transmisión, ¿no? Entonces hay una, diría, hay una sensibilidad aumentada a todos los mecanismos posibles de transmisión y entonces, pues intenta tratar de detenerlos por todos ellos. Entonces, conforme se fue conociendo al virus, entendió que, bueno, claramente el mecanismo de transmisión predominante era como la mayoría de los virus respiratorios a través de las gotas, de las gotas que se producen al toser, al hablar, al cantar, por supuesto, al toser. Y en cambio, otros mecanismos eran mucho menos eficientes y aunque efectivamente sobreviven superficies inanimadas, la eficiencia de la transmisión es mucho menor que otros virus respiratorios, por ejemplo. Entonces, entonces empezó a cambiar el balance, claro, era muy importante el virus de la gotas desde el principio de la epidemia, siguió siendo muy importante, el lavado de manos también, pero ya los otros mecanismos empezaron a ser menos importantes. Es decir, esto de las superficies, sobre todo, desinfectarnos, ¿no? Lo que ocurre a veces en algunas escuelas que vemos por ahí, que lo que ocurre en Corea, ¿no? Que estos sistemas que entra uno por unos túneles y es rociado y aspirado casi. Es la realidad que no tiene ningún sentido. El virus que está aquí no va a infectar a nadie. No, está adentro, está adentro de las gotas que decíamos de secreciones respiratorias. Entonces, yo te diría que no, que ya no sirve ninguno de esos. No sirve ni la temperatura. Primero, porque puedo yo no tener fiebre y transmitirlo. Y de todas formas, tener, claro. De todas maneras, ¿no? Entonces, el tapete tampoco, ¿no? Yo ya conozco varios casos de gente que en restaurante se ha caído y se ha fracturado por los tapetes famosos, ¿no? De hecho, recientemente un paciente acabo de ver de ochenta y tantos años que se fracturó la cadera porque la obligaron a la señora con su bastón a pasar por el tapete, ¿no? Entonces, bueno, la verdad no sirven de nada. Es decir, creo que lo importante es usar nuestro cubrebocas y lavarlo las manos. Eso es lo más importante. Lo demás no tiene ya ningún sentido ni de biológico desde el punto de vista de lo que sabemos de cómo se transmite el virus y que, al contrario, pues es simplemente añade costos y medidas innecesarias, ¿verdad? Para detener la transmisión. Ahora, dado que vacunados con buenos anticuerpos pudiera uno transmitir la infección, especialmente estas variantes nuevas, la delta, pues sí, esto habla de que los cubrebocas no debe de guardarse en el cajón, porque debe utilizarse todavía especialmente cuando vamos a sitios donde hay mucha gente, en sitios públicos, en sitios cerrados, pues hay que utilizar el cubrebocas todavía, no hay que dejar de usarlo. El riesgo de transmisión todavía es latente, puede ser que aún la población vacunada pueda transmitir, entonces yo diría que no hay que dejarlos en esas circunstancias de usarlo. Si estamos al aire libre, no es necesario utilizar el cubrebocas. Estoy en mi casa con mi familia, no es necesario utilizar el cubrebocas, pero si estoy, si voy al cine, especialmente en lugar donde haya mucha gente, un concierto, pues mejor si me pongo en el cubrebocas. Perfecto, y bueno, quizás una última pregunta por ahí sería, ok, yo no estoy vacunado, sé que la variante delta es la más agresiva, la más preponderante o como queramos llamar en un momento dado. Quiero tener mayores probabilidades de cubrirme, a reserva que luego salga la variante gamma o alguna otra, pero la de hoy en día, este, ¿cuál vacuna se pondrían si pudieran escoger? Que esa es quizás la pregunta de los 64 mil pesos, ¿no? Gloria, tú que eres la experta vacunóloga. Mira, la verdad es que en este momento de la pandemia, la que sea que esté, ya eventualmente vamos a que sea la que tenga disponible. No, y lo digo, o sea, lo digo por esto que acaban de hacer con las fronteras en Estados Unidos, que no está Sputnik, que a mí me parece una de las mejores. Yo no sé si tenga trasfondos políticos, no lo sé, no me quiero meter en eso, pero muchas de las preguntas que me han llegado es, yo quiero viajar, no me puedo poner Sputnik, ¿qué puedo hacer, no? Y entonces evitar ponerse Sputnik porque quieren esperar otra opción me parece mucho más riesgoso. Definitivamente todas tienen, las tecnologías de RNA mensajeros son tecnologías en extremo innovadoras, que no necesitan adyuvantes, que solamente por tener el RNA mensajero es suficiente para generar lo tan robusto que pueda tu cuerpo generar esta inmunidad, a diferencia, muchos dicen, no, es que la que tiene el virus completo genera mucho más anticuerpos. No, realmente los virus, coronavirus de SARS y el virus completo, incluso teníamos estas enfermedades paradójicas al momento de infectarse después de haberse puesto la vacunación, cosa que no pasó en SARS-CoV-2 y eso fue una muy buena noticia. Pero la cantidad y lo robusto de la inmunidad del virus completo sabemos que no es mejor que estas moléculas de RNA dirigidas, ¿no? Van a venir nuevas vacunas, van a venir vacunas de subunidades con adyuvantes que van a estar dirigidas principalmente a la población que responde poco. Y bueno, eventualmente cuando tengamos ya la oportunidad de elegir, se podrán elegir por edad, por afección de comorbilidad previa, por pocos respondedores, ¿no? Pero en este momento la verdad es que, y con la inequidad mundial de la distribución de las vacunas, pues es la que te digan en ese momento que te toca, es la que debes de poner. Gloria, con buena política, evitaste responder mi pregunta, pero bueno. No, entiendo que la mejor vacuna es la que tengas, ¿no? Este, obviamente, es, pero bueno, al menos lo que me decía esta epidemióloga, que es viróloga, decía que moderna probablemente, pero sé que también tiene sus peros ya seguras porque puede causar mayores efectos secundarios, etcétera. Entonces, nada en esta vida es gratis, ¿no? Puede tener. Otra cosa, una cosa que sí me gustaría puntualizar, muchas de, he tenido efectos adversos, pocos efectos adversos graves con una u otra tecnología. Y una de las cosas que, que no es que esté recomendado, pero yo le daría oportunidad a otra tecnología. Es decir, tuve un efecto adverso grave con una DRNA mensajero, le daría oportunidad a una de Vector, ¿no? Para esta diferente tecnología, definitivamente la posibilidad de que genere el mismo efecto adverso con diferentes tecnologías baja. Incluso, por ejemplo, con Pfizer, todas los que, los que generaron algún efecto anafiláctico o de, o de, o de alergia moderada o grave, que sí recibieron la segunda dosis, el 98% de estas segundas dosis no volvió a tener este efecto adverso, ¿no? Entonces, yo sí le daría, en este sentido, si tuve un efecto adverso con la primera dosis de una tecnología, le daría la oportunidad a otra tecnología. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos, este, porque la verdad ha sido súper interesante la discusión y como siempre se va alargando y como ven las preguntas se van sucediendo una u otra, pero, pues desafortunadamente tiene, como las caricaturas antes decía, lástima que terminó, ¿se acuerdan de, sí, que luego salía, quién era Porky Pig? Sí, Matías claramente no sabe de qué estamos hablando, pero sí, yo todavía sé. Sí, claro que Matías es el más jovencillo de los que estamos acá y Sinfrido y yo creo que somos los viejitos, pero, este, pero bueno, seguimos andando. A muchísimas gracias a todos. Como siempre terminamos con un último mensaje que todos quieran dar, este, para que sea así como su cápsula final y espero que nos vamos a ver porque seguramente esto va a seguir dando para poder platicar por mucho tiempo y más, como decía Matías, que en oftalmología estamos viendo de todo y lo que decía el gran imitador es que, si me acuerdo de lupus, Sinfrido, te acordarás de alguno de los maestros en la salle que decía que si tenía un paciente y le salía un plátano por la oreja, era lupus, ¿no? Así es, creo que, lo que estamos viendo por lo menos en el ojo, lo que antes pensamos, no, nomás se encuentra un poco en la lágrima, se encuentra en todos lados, da todo tipo de manifestaciones, entonces tenemos que estar literalmente ojo a visor y estar pensando siempre que debe de ser uno de nuestros diagnósticos diferenciales que creo que para los oftalmólogos, ese, desde mi punto de vista moderador, debe ser claramente el mensaje que yo mandaría, piensa en eso, es uno de tus diagnósticos diferenciales y más hoy en día, ¿no? Y otra vez, siendo caballeroso de izquierda a derecha, Gloria, por favor. Pues a mí sí me gustaría resaltar la importancia que tenemos el personal de salud, en esta, en este llevar la información de lo que ha hecho la vacunación en lo largo de la historia y este momento no es diferente, ¿no? Creo que en nosotros está mucho el dar la información, si no la sabemos, sabemos en dónde buscarla para fomentar la vacunación y disminuir esta posibilidad de grupos antivacunas. Los médicos no podemos ser antivacunas. Si no sabemos referir a quien sí sepa dar una información y no evitar oportunidades perdidas. Porque finalmente, de la única manera que vamos a regresar a una normalidad como la conocíamos, es que esta vacunación sea efectiva y sea equitativa en el mundo. Muchas gracias. Matías. Sí, no, que para mí hay que tener al COVID como parte de nuestro diagnóstico diferencial en enfermedades inflamatorias oculares de ahora en adelante y probablemente por un largo rato. Bien, cierto. Marco. Claro. Algo que decía Matías hace rato y que me gustó mucho, como lo decía él, es con esta enfermedad hemos aprendido todos un montón, pero no todo mundo aprende a la misma velocidad. Llevamos dos años tratando de enseñarle a la gente que tiene que usar el cubrebocas y hay gente que no ha aprendido. Bueno, que íbamos ya casi un año diciendo que no deben usarse tapetes, que no debe desinfectarse a las personas y seguimos viendo gente en los establecimientos comerciales vestidos como si fueran entrar a terapia intensiva con gogles, gorro, bata, guantes para echarles líquidos a las personas. Entonces, es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud compartir este conocimiento y bueno, siempre surgen cosas nuevas, se han encontrado así como se descubren estos datos en casos clínicos oftalmológicos. Se ha visto una asociación genética de SARS-CoV-2 con pacientes de Alzheimer. Entonces, habrá grupos vulnerables que iremos descubriendo con el tiempo y obviamente también identificaremos otras alteraciones derivadas de las intervenciones como lo que mencionabas tú de la vacuna y que yo también me comprometo a revisar estos porcentajes de alteración óptica porque yo no los he visto, pero sí he visto que ha incrementado mucho la falla hepática aguda y aunque inicialmente se le echó toda la culpa al SARS-CoV-2, la verdad es que después se vio que era más por el uso de medicamentos como tocilizumab, a dosis inexactas, el uso de remdesivir, tratando de ayudar a los pacientes, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo, no hemos acabado de aprender el virus y el virus no ha acabado con nosotros. Hay por ahí un epidemiólogo en Estados Unidos que dice que estamos montando al tigre, no lo estamos manejando y bueno, todavía nos queda tiempo por ver complicaciones asociadas a esta enfermedad. Ninguna referencia a nuestro querido subsecretario, ¿no? Por lo que íbamos a domar, bueno, no era el subsecretario, era otra persona ya. Mejor no, ya no digo nada porque si no me van a correr del país cuando regrese. Sí, Frido, por favor. Perdón. No, reforzar simplemente lo que ya Gloria dijo en relación a la mejor vacuna. Creo que en este momento donde es importantísimo detener la transmisión y hacer lo posible para que haya un control eficiente de la epidemia, pues la vacuna es una herramienta muy importante. Si a esa le sumamos las medidas de prevención tan sencillas como el cubrebocas, cuando debemos usar el cubrebocas y estamos lavando las manos, pues estaremos contribuyendo a disminuir la transmisión y por lo tanto, al haber menos casos, también habrá menos variantes del virus. Es decir, contribuiremos a que el virus deje de cambiar, al dejar de circular. Entonces, creo que está en nuestras manos vacunarnos, protegernos, no olvidarnos que todavía no se acaba la epidemia y que si hacemos todas estas medidas, seguramente tendremos una solución a esta pandemia, pues a lo mejor más pronto de lo que pensamos. Correcto. Pues muchísimas gracias. Y ahorita, mientras estamos hablando, está tratando de hacer también esa búsqueda ahí y veo que hay como siempre información conflictiva, no, sino más haciéndole del doctor Google y viendo nomás los encabezados de diferentes lugares. Y si varios que dicen, sí, está asociado y otros que hicieron, no, no está asociado a la baja, entonces habría que ver ustedes que son los que evidentemente saben de esto. Pero cómo se puede perpetuar también una idea aún dentro de personal médico, etcétera, sobre todo que lo puede ver directamente asociado, aunque no sea necesariamente causal, que eso es obviamente otro asunto para otra discusión en otro momento. Pues muchísimas gracias a todos. Como siempre le doy la última palabra siempre a Laura, que es nuestra hospedera, junto con todo su equipo, que siempre han hecho un gran papel y nos han ayudado a difundir mucho conocimiento en todas las redes de oftalmólogos en Latinoamérica. Gracias a todos, Matías. Sé que has tenido un día larguísimo de clínica. Los demás también. Y gracias al doctor Rangel y doctora Huerta, doctor Banda, porque creo que además esta ya es la cuarta tertulia. Nos han acompañado a lo largo de este paseo en el Wild West del COVID, en el que estamos aprendiendo. Estuvieron, creo que, en la primera tertulia, cuando empezaban a vacunarse la población, después vinieron y nos hablaron sobre bioseguridad, después sobre trasplantes y córneas y ahora en el reto de las variantes. Entonces, si algo bueno creo que ha traído el COVID es también la interacción entre diferentes grupos de médicos y de especialidades y estamos agradecidísimos que nos estén acompañando en oftalmología y ojalá desaparezca mágicamente el virus, pero creo que los vamos a tener que invitar nuevamente y que a ver si el doctor... Yo creo que sí. Es un buen pretexto. Es un buen pretexto. Así que muchísimas, muchísimas gracias y los esperamos de nuevo. Una próxima pregunta.